Y en más información, el duelo por la final de la conferencia oeste entre los Warriors y los Thunders nos ha dejado grandes clavadas. Este día te dejamos con las mejores sitios. Y en pantalla tenemos el partido de esta noche, el final de conferencia este, el juego número 4 entre los Cavaliers y los Raptors.